Muchachas, muy buenos días. Oigan, hoy voy a tratar de hacerles un vlog casi completo. Casi porque, no sé, es que no, no. No, no muchachas, ¿no? Hay muchos factores. Oigan, ¿les quiero enseñar algo? Y si se los enseño mejor yo cuando esté limpio. Es que tengo un tiradero terrible. Ahorita, vean, ahorita les voy a enseñar súper rapidísimo. Quiero que vean este piso. Miren, ¿cómo? No sé. No sé qué pasó, no sé qué sucedió. O sea, entiendo la basura, ¿no? Porque yo estuve incluso, vean, incluso estuve echando todo hacia el piso porque yo pues sabía que iba a barrer, que tenía que hacer todo. Pero, ¡ay, Dios mío! Lo siento. Este, entonces, pues, la basura la entiendo. Pero estas manchas, estas, vean, pisadas y pisadas. No sé qué tiraron mis hijos, no sé qué hicieron, pero ayer los dejé hacer, la verdad. La verdad, sí. Entonces, tengo muchas, muchas cosas que hacer. Mucho tiradero que recoger, vean. Vean ahí me dejó todo el Nintendo. En los sillones no hay nada, pero pues hay que limpiar de todas maneras. Hay que hacer. Acabo de llegar del gimnasio, vean, compré un paquetito de cubrebocas porque en la mañana se lo olvidaron a mis hijos, a mi hijo. Y aparte es que ya no tenemos, ya no tenemos por eso. Y acabo de llegar del gimnasio, voy a sacar mis cosas que tengo que cambiar. Por ejemplo, la toallita. Los guantes todavía lo aguantan un rato. Y ya, estos cubrebocas los voy a dejar aquí. Y mi cartera, mi botella de agua. Y este es un, un este, un payecito que van a, un leotardo que van a ocupar para, para el bailable. Y vean, vean, mi esposo contribuye con sus zapatos. Entonces, este, pues voy a limpiar súper rápido porque pues ya, obviamente ya hice, vean, vean. No, 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 vean, vean mi dibujo. Está hecho en una cartulina. Soy yo, vean. Aprecien los detalles del holán del vestido. Una pierna más grande que la otra. Así las tengo. Más, una está más, más delgada y una está más, más, este, más gordita. Vean, tengo sombras en los ojos, mis pestañas. Vean los ojos. Vean, las chapitas, el rubor. Mi boca en forma de corazón porque así me perciben. Y mi cabello, bueno, es café, aunque no sé, el mío no es café, pero bueno. Y los corazones. Vean, mis zapatos rojos. En mi vida he tenido zapatos rojos. Y vean por acá atrás, mamá y Sammy. Vean, flores y pasto, un arco iris, globos. Y estos no sé qué son. Ay, no, no sé qué son. ¿Serán burbujas o algo así? El sol, las nubes blancas y el cielo azul. Vean, qué preciosidad, miren. Estas como si fueran palmeritas, pero son como plantitas, ¿no? Así que aquí me lo puso. Vean, tengo que también quitar un montón de cosas. Vean, anoche me tomé un vasito de agua a las 2 y media, a las 3 y media de la mañana. Porque está haciendo un calor, un terrible. Tengo que acomodar todo esto, quitar, despejar, porque no me gusta tener, pues, mi escritorio ocupado. Vean, tengo que llevar este shampoo a su lugar. Esta hoja la tengo que guardar bien porque la vamos a ocupar. Acabo de prender este, mi... Ay, está. Está este, está reproduciendo en mi teléfono, yo creo. O en los auriculares. Ay, sí, en los auriculares. No los apagué, yo creo. Ay, sí, vean. Entonces, pues sí, muchachas, acompáñenme porque voy a ir a limpiar súper rápido. Voy a ir por partes. Primero la habitación, tengo que cambiar sábanas. Mi esposo yo creo que planchó algo, vean. Tengo que cambiar las sábanas y poner una súper delgadita porque anoche dormimos destapados totalmente del calorón que está haciendo. No, 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 no. Pa, 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 pa Pa, 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 pa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, aquí ya también quedó despejado. Nada más quedaron los auriculares porque los voy a poner a cargar para mañana. Y voy a sacar basura. Se supone que es del escritorio, pero ya saben, mis hijos ponen de todo aquí. Ahora tengo que medio sacudir aquí, limpiar la mesita, subir mi charola y quitar las cosas de aquí. Estas cosas que acabo de traer del gimnasio. Bueno, que traí en mi bolsa del gimnasio y también recogería esta parte de acá. Pero sí, voy avanzando así por partecitas. Ya el escritorio ya está, así que ahora qué. ¡Gracias! 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 Solo como raspones y el golpe. Fue en toda su cara. Entonces, pues sí, eso fue lo último que les grabé. Ahorita son las 4 con 12. Eso fue en la mañana, fue muy rápido, lo atendieron muy rápido con el seguro escolar. Y pues ya llegué a la casa, terminé de limpiar porque les enseñé cómo estaba. Y por eso apenas estoy cocinando, oigan. Voy a hacer un picadillo. Y aquí tengo, vean, siempre que compro, que compro este, ay, ¿cómo se llaman? ¿Chicharos? Los saco de la vainita y los congelo. Entonces ya así nada más los saco y le pongo. Y pues me dura. Esta bolsa estaba no tan llena, pero sí estaba bastante repleta, ¿no? Y tengo 2 zanahorias y bueno, 2 papas ahorita que voy por ahí. Yo muelo el jitomate, la cebolla, el ajo, lo licúo para... No me gusta picarlo, no me gusta picado porque luego los niños me van separando el jitomate. Entonces mejor se los muelo. Y así se come todo. Entonces, pues sí, muchachas, nada más quería contarles eso. Afortunadamente no es nada grave, pero sí tiene que estar en una observación. Sobre todo porque fue un golpe en el rostro, ¿no? Que implica cara, cabeza y eso. Y pues ya me llevé el susto. Pero nada más, nada más. O sea, en realidad me mantuve con mucha calma. Me dieron mucho apoyo en la escuela y fue muy rápido. Entonces, por eso yo también mantuve la calma. Y nada más quería saber que no fuera como una fractura. Pero estaba él bastante tranquilo. Entonces yo dije, bueno, si fuera fractura seguramente estaría... Uf, que no soportaría el dolor. Pero no, afortunadamente no, gracias a Dios. Y oigan, muchachas, no me van a creer, pero en la mañana cuando yo lo llevaba a la escuela, mientras caminábamos hacia la escuela, me dijo, no tengo ganas de ir a la escuela. Y si nos regresamos... Y me lo dijo así como en broma, ¿no? Todavía nos reímos y todo. Y pues pasó esto. Aparte, todavía yo en la mañana fui... Creo que sí les dije que había ido y le llevé cubrebocas porque no se había llevado. Y no encontramos en la papelería, ¿no? Donde compramos los cubrebocas cuando se nos olvidan. Entonces no encontramos y dije, ok, busca en la tienda de tu escuela, ¿no? Y me quedé con ese pendiente de si encontró o no encontró. Y por eso yo le llevé los cubrebocas en la mañana. Y ya, le di los cubrebocas porque sabía que estaba en clase. Y me di la vuelta y me vine. Y me quedé así como pensando. Dije, ay, no le di beso a mi niño, ¿no? Y dije, bueno, al ratito lo veo. Pero me quedé como con eso y dije, wow, o sea, cómo son las cosas. Pero bueno, ya. Vamos a dar vuelta a la página porque no me quiero enfrascar en esas cosas ni quedar como ahí. Ya lo que pasó, ya pasó y todo está muy bien. Así que nada más hay que observarlo, observarlo. Y pues a que baje toda la inflamación de toda la cara. Y listo. ¡Gracias!